Ok, Jace Dale, dale, oh shit, yo DJ, te he mandado, bing, el fucking beat Te he mandado Ok, quiero aguas todo con la mano arriba Sale, Jace, dale, Jace Ok, minuto libre Sento mi freestyle, que la que hay Y eso, damos en 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 Mano, 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 que te pasa, strike Ya pasaron dos años desde que te gané en esa final Que pasó con su estilo, con su doble tempo y con sus punchlines Que te pasa, strike, que te pasa, strike Yo soy striker como Paolo, tú solo eres striker en el Fortnite O fácil también en el counter, strike Yo soy ese rapper que te rompe, goodbye Estoy jugando reggae como en Red, Red Wine Tú con tus doble tempo más preparados que un plato del restaurant Quieres que te enseñe que a mi doble tempo yo no lo practico Ni lunes ni jueves, los tuyos son comunes Será mejor de que pruebes un poquito de mi estilo Y te juro que ya te mueres Te perdón, piensas que tú tienes estilo Pupilo y yo te aniquilo, tranquilo este cocodrilo Ven a andar por el nilo, ni lo piensas que he perdido Esta mierda la puedo hacer por un minuto de corrido Pro, pro, pro Me faltan como tres más, porque mierda me ponen con strike Este huevo no tiene respuesta, no me la contesta Soy como fruta fresca, la apuesta del sol Esta respuesta está puesta, contéstamelo De ti ya me aburrí, me tomo el backflurry Juego como curry, ten cesta de dos En dos, luego ten tres en tres De trika, le hablo de trika Piensa que en helado y me dice me invitas Si yo ofrecio un helado sería un bombón Mete para Hong Kong, tonto por lo pronto La muevo como Tay Jong o como Messi Amago a cámara Nessie, la cintura se la rompo Oh shit, oh shit Sáquenme el FMS que si no ya van a ver Oh shit, oh shit Este es el verdadero Yace Una fecha la perdí pero ya no lo voy a hacer Una más en serio Para no, no tiene que ser yo Para mí que es imposible que este huevón influya Jota me gano una, pero pa' que eso te influya Que disfrutes sus victorias Como si es que fueran pollas ¡Bien! ¡Pum! ¡Whaaaat! Muy bien ¡Friestan! Está bien, reírame ¡Reírame, dale, dale, dale!